¿Qué tal mi gente activa? ¿Cómo están? Un saludo de su canal Activo GT. Y bueno, aquí estamos en otro videíto, decís vos. Fíjense que queremos mostrar esta máquina nada más, es una Nichi... BU Nova. BU Nova, sí. Fíjense que esta la compramos en el internet. ¿Cómo se llama? eBay. eBay le llaman aquí. eBay. eBay. Pero fíjense que nos salió mala porque esta cosita se venía quebrada. Esta, aquí está el pedacito. Ahí, ponela aquí. Aquí está bien. Aquí. Esta cosita. Sí, para controlar el zig zag. Sí. Venía quebrado y también esta tapadera de... Sí, es de plástico. El foco. Ahí lo puse super glue, goma. ¿Cómo se llama? Super glue. ¿Pegante? ¿Pegante? Sí, super glue le decimos nosotros. Oh. Entonces... Sí, y otra cosa, yo creo que nos dieron rebaja porque lo estaban empacando y tenía esos problemas de empaque y se quebró esto. Sí, hombre, pero aquí sí de un poco rebaja, pero ya... Un poco, era bastante. ¿Te dieron bastante rebaja? Bastante. Ah, pues bueno, por lo menos, pues. Sí, pero revisando esto, supe de otro problema y fue esta pieza que sostiene... que sostiene el... el... el motor. Sí, pero aquí está... esta pieza... esta parte... esta parte aquí... no está... no está como de 90... no está de 90 grados. Ajá, no sé si se logra ver ahí está doblado. Y posiblemente Eduardo me puede rectificar esto. Pero esta pieza viene... venía en esta máquina y yo usé... aquí está... esta pieza de otra máquina que compramos en la segunda. Sí, ahorita la mostramos para que los amigos vean. Sí, eh... y... lo que está... sí, mira, cuando esto estaba puesta, yo me fijé que la faja salía así, no... no estaba... eh... estaba muy a la izquierda. ¿Se salía? Sí, sí, y estaba topando con... con el volante. Sí, pues. Por eso está en que... Sandra cambió esa pieza que está torcida. Sí. La cambió por esta, que esta venía en esta otra que ahorita la mostramos. Sí. Otra cosa... eh... esta es más reciente que esta otra. Eh, mostramos la otra ahora. Pero que... bueno, arregla esa y... Y este... no sé si qué más quieres decir de esta. Oh, eh... tú, eh... tú, eh... tuviste la idea de poner estaño? Bueno, sí, yo lo que pienso es esto... se podrá soldar con esa estaño. Es una soldadura que se hace con una... ¿cómo se llama? Es una pistolita... Sí. Es eléctrica. No sé si se podrá soldar. Sí. A ver si los amigos, alguno de los amigos sabe si se puede soldar esa con esa estaño. Es metado, ¿no es cierto? Mmm... sí. Sí. Habría que ver. Pero... sí. Lástima, hombre, pero... Eh, otra... una cosa interesante, eh... de... de esta máquina es, eh... Los, eh... lo de arriba, eh... para poner aceite. Tiene estos, es... esto interesante, como un resorte en medio aquí. Pero, eh... estos... Se presiona y se echa el aceite ahí. Sí, agujeros. Sí, se pone aceite y se presiona aquí. Eh... mire, hay unos aquí. Aquí. Sí, hay varios. Hay varios agujeros. Y ahí se pone aceite. Sí, pero también se pone aceite al lado y abajo. Pero, eh... eso... Es interesante de... de Little Snickers. Ah... esto... no creo que sea, eh... original. ¿Cuál? Esta es... pieza. Porque, mira, no... no es negro. Ah, quién sabe, no está así bien. No, pero... la otra... la otra es... Es negrita también. Sí, es negra. Sí. Vamos a mostrar la otra, que es la... esta es más reciente que la otra. Sí, esto es Nova. Nova. Si se fijan, esto tiene una N. Nichi... Trademark... N. Eh... ya... Podemos, eh... encenderla. Bueno, ya... ahí está. No puedo mostrar bien, porque... No, no, ahí la luz, lo apago. Yo creo que se... Sí se puede coser, sin la luz. Pero... Pero... Sí, eh... Este... Eh... Todavía tengo que... Eh... Eh... Aprender un poco cómo es esto, porque no tiene... Pero me fijé que esto tiene algo a ver con el zigzag. Y se... Creo que mueve el... Eh... La aguja. La aguja. Eh... Y esto... Se floja y se mueve esto. Esto seguramente es lo... Lo ancho del... Del... Del zigzag. Y esto es el... La puntada. Lo largo de la puntada. Esto es lo... Lo ancho y esto es lo largo. Lo largo. Y se mueve aquí. Y... El tope es... Ah... 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 Remate. Sí. Sí, el remate. Sí. Y... Eh... Estos botoncitos se aflojan, así. No se puede ver... Mover esto. Sí. También aquí. En otro video mostramos ya a lo mejor cómo es funcionamiento y cosas. Pero... Sí, ahí está. Sí. Pero ya dijimos que este es un poquito más reciente. Ahorita... Y este tiene otro color. Seguramente lo... Pusieron, no sé. O así vendría. No sé. El nuevo modelo. Pero bueno, mostremos... Esto es de los... Eh... Principios de los... 1950s. Es... Es viejita. Y el... La bobina va aquí. Sí, se ve. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, es... Ah... Aquí... Aquí adentro, no sé si puede ver. Dice... Nicky. Made in Italy. Hecho en Italia. Sí. Este viene de Italia. Está chilerona. Sí. Esa es la... La máquina clásica de... De Italia. Y es la Nicky. La Nicky. Es una bobina original. Sí. Ahí dice Nicky. Sí. Bueno, vemos la otra. La otra está aquí. Este videíto es para mostrar estas máquinas. Sí. Esta es la más antigua. Sí. Eh... Creo que es la primera máquina de que... Eh... Que vendieron... Eh... Para... Para... Para la casa. Eh... No... No de fábrica. Eh... Eh... Para... Para hacer zigzag. Sí, pues. Eh... Este es... Este... Este VN... Eh... Eh... Significa... El diseñador... El inventor de esta máquina. Eh... Vittorio Nicky. Mmm... ¿Y este qué número es del mismo número de la otra? Es el... Es un... V... 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 Eh... Es un Nicky V... V... Pero es... Eh... Made in... Italia. Italia. Pero... Pero la... La diferencia es que es un... V... 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 N... Eh... Nicky. Sí. Eh... Esta es la... La... La más viejita. Sí. Eh... Esto lo compramos... Eh... Con todos los descuentos... Como... Eh... Muy... Como cinco dólares. Eh... Dale vuelta para... Para que esté en frente. Eh... Como... Se dieron cuenta... No hay motor. Sí. Esto... Por eso la estaban dando así. Bueno... Sí había motor... Pero no era... Motor adecuado... Y el cordón... Estaba cortado. Lo cortaron el... El cordón. Y el... El motor era de una máquina... Eh... White. Eh... Eh... De... De... De otra marca. Pero no... No era el... El motor adecuado. Y eso... Por eso es que la dieron... La don... La habrán donado a esa segunda... Porque... No... Realmente no... Ya no tenía... Precio. Porque... A este hay que meterle dinero... Que comprarle el motor... Esa pieza... Esa... Bueno... Eh... Eso es la cosa. La otra máquina... Si le hace ese motor. Sí pues. Por eso... Así lo compré. Por eso el otro motor... Se puede poner a esta, ¿no? Sí. O se le podría. Sí. Ah, mira... Dile también que este... También lo compraste. Este no lo tenías. Eh... Sí. En... Eh... En... 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 En Internet. Eh... Compré unas... Unas piezas... Eh... Para... El... Para... El... El... Niki. Eh... Le faltaba... Este postecito. Sí. Este ahorita... Lo pusimos. Sí. Con un... ¿Cómo es el martillo? ¿Eso suave? ¿Maso? ¿Maso? ¿Ya lo guardé o no? No. Está bien. No lo guardé. Sí. Eh... Pero se pone aquí como un mazo esos que tiene que no... Que es de hule. Se pone y se pega un poquitito. No mucho. Si no se puede quebrar ahí. Se pega un poquitito y ahí quedó. Sí. Porque no traía esto. Y Sandra compró también todas estas piezas. Sí. Venía con estas. Sí. Eh... Pero me interesaba esto. Eh... La cosa es... Eh... La otra es más nueva. Pero lo compré para... Eh... El... El motor. Sí pude... Eh... Eh... Podido comprar un motor nuevo. Hubiera hecho eso también. Ya, pero... ¿Para qué estarle ya metiendo dinero a estas cosas? Pero... Bueno, yo no sé. Ah... No, eso es porque... Eso es porque compré esta. Esa otra. Sí. Porque yo tenía esto primero. Eh... También, eh... Se puede poner en... Eh... Como... Como el motor, eh... Eh... No está... Está afuera. Se puede poner en... Faja. Faja. Ah, sí. Faja. Sí. Ya. Entonces... Eh... También queremos poner esta... En esta mesa. ¿No? Eso es lo que queremos hacer. ¿Verdad? Sí. Eventualmente mostramos a ver si conseguimos la faja. Y ponerlo en esta mesa. Entonces... Ah... Posiblemente, eh... Como... Lo que está aquí ahora es la... La Singer 66. Sí, la que ya tenemos video también, ahí la pueden ver. Eh... Eso... Si ponemos eso, eh... 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 Porque tenemos la mesa para hacer... Eh... Ya... Ese tiene motor... Posiblemente puedo poner el motor en... En esta máquina. Voy a ver. No sé, pero... No, voy a ver. Ahí vemos. Ahí hacemos video. Sí. Entonces... Eh... Esto sí también tiene lo mismo de los... Agu... Sí. Se pone ahí aceite, ¿no? Sí. 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 Sí, ven, ven como esto se... Sí. Esto se ve mejor que el otro. Más... Ah, fíjate que la otra se ve... Sí, yo pensé que la otra era... No, pues sí se ve más nueva la otra, ¿no? Sí, sí. Porque el... Esta... Esta cosa... Eh... Brilla más la otra que esta. Sí. Esta está como... No sé, opaco. Sí, sí, esta se ve más viejita. Es posible que se puede limpiar esto. Eh... Sí, se limpia. Bueno, entonces ese era el... Nada más mostrar estas máquinas. Eh... Es... Oh, oh, se me olvidó. Para devanar, la bobina es arriba. Sí. Es aquí. Sí. Bueno, entonces... ¿Dejamos ahí? Sí. Bueno, entonces nos vemos para la próxima. ¡Saludes a todos! Adiós.